Y esta es la clásica imagen de una mujer venezolana haciendo arepas. Hola a todos, bienvenidos a Mandoca. Hoy les voy a enseñar a hacer algo que no puedo creer que en todo el tiempo que llevo con el blog no les había enseñado a hacer. Porque es algo que siempre ha existido en mi casa y que aquí las hacemos por lo menos una vez a la semana. Y ese algo son arepas venezolanas. Los que me conocen y la mayoría de ustedes que me siguen en el blog sabrán que yo soy venezolana, crecí en una casa venezolana, pero crecí la mayor parte de mi vida en Ciudad de México, entonces por eso me escuchan el acento mexicano. Pero bueno, mi casa siempre fue venezolana y por ende siempre, siempre, siempre habían arepas en la mesa. Entonces, en esta ocasión les quiero enseñar a hacer mi versión de arepas clásicas, tradicionales, que lo único que necesitan es harina, pan, agua y sal. Eso es todo. Incluso mi abuela las hace sin sal, pero bueno, a mí sí me gusta ponerle un poquito de sal a la mezcla. Y de verdad que es algo que una vez que agarran la costumbre de hacer, como que no puede faltar en su dieta. No sé cómo explicarlo. No hay nada que reemplace el sabor y la textura y la experiencia de comer una arepa. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es agregar un poco de agua tibia a este bowl que tengo aquí. El agua tibia ayuda a que se disuelvan de manera más fácil los grumos. Le ponemos un poco... En mi casa nunca se ha medido la cantidad de agua ni la cantidad de harina pan que se usa para las arepas. Pero, no sé, lo hacemos simplemente al ojo. Con el tiempo más o menos van a ir conociendo qué tantas arepas le salen y qué tanta cantidad de agua necesitan para que le salgan las arepas que necesitan ese día. Pero, bueno, en mi casa nunca se han medido. Ahorita no quiero hacer tantas. Entonces simplemente le puse este... Yo diría que estos son como unas tres tazas. Un poco de sal. No necesitan ponerle tampoco tanta sal porque los rellenos de las arepas casi siempre son bastante salados. Entonces, en esta ocasión le vamos a poner más o menos una cucharadita, dos cucharaditas máximo. Y ahora voy a abrir mi harina pan. Esto es un básico en la cocina de cualquier venezolano. Y honestamente, yo creo que debería ser un básico en cualquier cocina porque esta harina no solamente sirve para las arepas, sino también para infinitas recetas más. No solamente de comida venezolana, sino de cualquier tipo de gastronomía. Ya en el futuro les iré enseñando más recetas con ella, pero es una harina de maíz precocido. Tiene un sabor muy suave y por eso es tan versátil. Entonces, ya la tengo aquí abierta. Y lo único que voy a hacer es que aquí como ya tengo mi agua y mi sal, voy a empezar a mover. Una vez que ya vean que se empieza a disolver la sal en el agua, que está tibia, vamos a agregar poco a poco la harina pan. Entonces, a mí me gusta hacer movimientos así para ayudar a que se disuelva toda la harina. Es muy importante que de verdad en su masa final no les queden grumos, porque si no las arepas les van a quedar duras y no va a ser igual. Agregamos poco a poco toda la harina. Y aquí lo que va a determinar en qué punto está listo es el nivel de humedad que quieran en sus arepas. En mi casa siempre nos ha gustado que la masa quede súper húmeda. Ya les voy a enseñar cómo tiene que quedar. De hecho, le voy a poner un poquito más de agua. Y les tiene que quedar una consistencia más o menos aguada. Una vez que ya está listo, voy a prender mi estufa. A mí me gusta empezarlas en fuego lento y siempre en un sartén de teflón que sea antiadherente. Entonces, lo que voy a hacer para empezar a formar las arepas, que por cierto, esta masa es una delicia y me recuerda a mi infancia porque yo de chiquita siempre me comía la masa de arepa cruda. Y me voy a humedecer muy bien las manos para que no se me pegue la masa de las arepas al momento de formarlas. Ok, aquí tengo este sartén que ya está un poquito precalentado. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a formar bolitas como del tamaño de una pelota de tenis. Bueno, una vez que ya tienen su bolita, lo que van a hacer es colocarla en el sartén. Y con la palma de su mano van a empezar a... bueno, con los dedos más bien. Van a empezar a presionarla hacia abajo para que se haga la forma de una arepa. Esto yo lo hago de esta manera porque como mi masa es tan aguada, no me da chance de hacerlo como tradicionalmente serían las arepas, que ahorita en un momento les voy a enseñar cómo es. Pero para este tipo de arepa, sí es recomendable más bien hacer primero la bolita y luego aplanarla ya en el sartén. Entonces voy a hacer eso con el resto de las que me quedan aquí. Muy bien, mis arepas ya llevan dorándose aproximadamente 5 minutos a fuego medio-alto. Si la hacen igual que yo, con la masa aguada, les recomiendo que empiecen de fuego lento a fuego alto y lo vayan incrementando para que se forme la costra bien. Las voy a empezar a voltear y ya tengo el horno precalentado a 450 grados Fahrenheit. No importa la temperatura, lo que importa es que esté lo suficientemente caliente como para que se tuesten y se inflen sus arepas. Y aquí en Lo que se doran del otro lado, aprovecho para explicarles por qué prefiero cocinarlas de esta manera. Hay muchísimas formas de hacer arepas, cada casa tiene su técnica personal y hay muchas personas que usan algo llamado tostiarepa, que es como si fuera, imagínense, una guaflera, pero con las formitas de las arepas ya listas. Y quedan súper lindas las arepas así porque quedan todas exactamente iguales. Pero a mí en lo personal no me gusta depender tanto del tostiarepa porque si vas a viajar o si vas a estar en algún lugar en donde no puedes transportar tu tostiarepa, sabes que las arepas siempre te van a quedar igual de buenas. Pero bueno, a mí me gusta más el resultado cuando las hago en horno a fuego súper alto. Y si se fijan no tiene nada de cracks a los lados, tiene que quedar sumamente liso. Yo a veces veo que la gente hace arepas y que les quedan como que todas rotas de los lados. Si humedecen bien la masa no debería pasar eso, entonces estas ya están listas. Así tal cual se tienen que ver. Ahora lo que voy a hacer es que las voy a pasar a esta canasta para transferirlas al horno. No les voy a poner una charola ni nada, solamente directamente en la rejilla del horno. Y ahorita regreso con ustedes para enseñarles cómo quedan. En lo que mi primer batch de arepas está en el horno, voy a seguir haciendo el resto. Y siempre llega un punto en el que la masa empieza a secarse un poquito. En este punto mi mamá le agregaría un poquito más de agua, pero yo honestamente como que ya me da flojera seguir manipulando tanto a la masa. Entonces casi siempre las últimas sí quedan un poquito más secas. Y se prestan para poder hacerlas de la manera tradicional, que es justamente una vez que formamos la bolita, la empezamos a pasar de mano a mano. Entonces hacemos así. Y esta es la clásica imagen de una mujer venezolana haciendo arepas. Entonces, eso es sin hacer ningún tipo de presión. Solamente te la vas pasando de palma en palma, dándole vueltas para que se haga redondita. Digo, esta masa igual está un poquito aguada como para lograr una arepa perfecta, pero una vez que la logras tener así, la transfieres al sartén. Y si quieres la puedes aplanar un poquito con la mano, como que formarla un poquito más. Y siempre lo que me sobra, es que ese es el chiste también un poco de la parte del encanto, de no medir los ingredientes. Es que siempre te queda como una última arepa que o es más chiquita o es más grande que las demás. Y es como la arepita bebé que siempre alguien se termina robando de la cocina. En este caso creo que me quedó bastante parejo. Quedaron más o menos seis arepas exactas. Aquí mi primera tanda de arepas ya está lista. Y como pueden ver, ya quedaron súper doraditas y crunchy. No sé si alcanzan a escuchar lo crunchies que quedaron. Entonces les voy a enseñar cómo preparo yo una arepa básica con mantequilla y queso. Lo único que voy a hacer es que insertan un cuchillo así. Y poco a poco la van abriendo con cuidado de no quemarse, porque la parte de adentro está súper caliente. Vean cómo saca el humo. Una vez que ya le quité todo el corazoncito, esto luego me lo voy a comer con un poco de queso y mantequilla. Voy a ponerle un poco de mantequilla a mi arepa. Y también le voy a poner... Aquí tengo un queso amarillo, que es el clásico que es súper bueno para derretir. Y le voy a poner un poquito de queso por dentro. Mi manera favorita de comer arepas, honestamente, no es con este tipo de queso, sino con un queso blanco, salado, rallado. Pero si están en México, por ejemplo, pueden usar queso cotija rallado. Y les juro que queda demasiado rico con un poco de aguacate y un poco de frijoles o carahotas. Queda de otro nivel. Y una vez que ya tiene el queso, simplemente la voy a tapar y la voy a poner ahora sí en una charola. Voy a preparar estas tres de la misma manera para que vean cómo queda. Y lo único que voy a hacer es que las voy a regresar al horno para que se derrita el queso. Y en ese punto ya están listas mis arepas. Pero sí, ahora les enseño cómo van a quedar. Estas arepas ya están listas y les juro que no saben mi emoción porque me muero de hambre. Vean cómo queda cuando hacen un segundo horneado para derretir el queso. De verdad que son dos minutos y hace toda la diferencia, por lo menos cuando es ese tipo de queso amarillo que quieres que se derrita. Y les juro que una arepa es una de las cosas más deliciosas que hay. Una vez que empiezas a comerlas, como que no hay vuelta atrás, no hay nada que te quite el antojo cuando quieres una arepa. Entonces, espero que se animen a hacerlas. Ahorita voy a probar estas cómo me quedaron. Vean por favor el queso cómo quedó. Vamos a ver. Por favor, anímense a hacerlas en casa. Les juro que es mucho más fácil de lo que parece. Con el tiempo van a ir agarrándole la técnica. Y bueno, espero que hayan disfrutado este video. De verdad que compartirles la receta de mis arepas se siente como compartirles un pedacito de mi casa porque es algo que nunca, nunca, nunca ha faltado en mi casa. Con el tiempo les voy a estar enseñando más recetas de rellenos que pueden hacer y también más recetas que pueden hacer con harina pan, que es un ingrediente que, como decía, no puede faltar en la cocina de nadie. Entonces, nada, como siempre, con muchísimo cariño para todos ustedes y espero que estén muy bien.